Vida en salud episodio 82 La lumbargia y la cervicalgia Hoy voy a hablarte de estas dolencias tan y tan y tan comunes que casi todos, por no decir todos, hemos sufrido en algún momento. Tener dolor en las lumbares o en las cervicales y es de lo más común actualmente. Y las estadísticas además lo señalan como la primera causa de que faltemos a trabajar. ¿Pero qué es lo que hace que el dolor de espalda esté tan generalizado? Pues esto es lo que vamos a hablar hoy en el podcast. Y también lo veremos más en profundidad en el directo de la semana que viene, del miércoles 18 de marzo del 2020. Lo digo el año por si acaso alguien oye este episodio dentro de cinco años que sepa que ya pasó. Entonces, hay una sorpresa porque para esto no estoy sola. Y tampoco lo estaré el miércoles, el 18 de marzo. Y ya sabes que si no puedes estar presente en el directo, no importa porque quedará en la academia y lo podrás ver en diferido. ¿Vale? Yo, lo que yo aportaré sobre este tema está basado en mi experiencia como terapeuta, bailarina y profesora de danza del vientre. ¿Vale? Y, como te decía, no voy a estar sola. Y me están acompañando dos colaboradores. Si has escuchado todos los episodios del podcast, seguro que ya los conoces. Y ellos son, mis compañeros de esta aventura, son Miquel Samarra, doctor en medicina, especializado en medicina deportiva y sintergética, medicina sintergética, y Alejandra Hernández, osteópata miofascial. ¿Qué mejor equipo para hablarte de esto que vamos a tratar hoy? Buenas tardes, Miquel. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes. Hola, hola a todos. Pues, vamos a hablar de esto que es, en parte, nuestra pasión también. Hemos dedicado mucho de nuestra vida a resolver y a ver las causas de este problema tan generalizado, ¿verdad? Pues sí. Va, venga. Como Miquel es el doctor en medicina y es el que tiene más autoridad, podríamos dejarlo empezar a él. ¿Qué te parece, Alejandra? Claro, por supuesto. Venga. Gracias por lo de doctor. Yo soy licenciado en medicina, el doctor a veces puede confundir. Ah, vale. Por tanto, no me otorgo un título que no tengo. Explícanos la diferencia que hay, por favor, para que todo el mundo lo sepa. En Estados Unidos el título de doctor lo utilizan para hablar de médico y aquí lo hemos adoptado, es anglosajón. Pero, de hecho, aquí el doctor es que ha hecho un doctorado. Yo no he hecho ese doctorado, por tanto, soy licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Barcelona, especificista en medicina y deporte a través de la vía MIR. Y, por tanto, voy a aportar desde esa perspectiva los conocimientos y las experiencias también de lo que son las cervicales, lumbalgias y también las dorsalgias que quedan entre medio. Hablaríamos de cérvico, dorso, lumbalgias. Al fin y al cabo, la espalda puede doler en uno o más puntos. Sí, y, bueno, Alex, desde el punto de vista de osteopatía miofascial, ella también va a aportar mucho todo lo que es la integridad de la columna. Desde el punto de vista anatómico, pues hay distintas partes de la columna vertebral, sus siete vértebras cervicales, las doce dorsales, las cinco lumbares, después todo lo que es el sacrocoxis y eso forma una unidad. Entonces, cuando hablamos de lumbar y cervicalgia, hablaríamos de dolores que pueden estar, evidentemente, interconectados. Y que pueden ser de origen óseo, de origen muscular, de origen neurálgico. Hablaríamos de distintos tipos de lumbargia. Y trataremos de simplificar para los oyentes todo este tipo de molestias y cómo poder enfocarlas. Desde un punto de vista físico, pero también trataremos de verlo desde un punto de vista más integrativo, porque al final muchas cervicalgias, muchas lumbargias también son, al fin y al cabo, somatizaciones de aspectos emocionales. Esto es muy interesante y es lo que en la facultad, por lo menos a mí, no me explicaron, lo descubrí más tarde y tiene mucho sentido. Alex, ¿quieres explicar un poco desde dónde tú vas a enfocar? Sí, desde luego, desde mi visión, desde la osteopatía. Como bien ha dicho el doctor Miguel, pues todo está unido en el cuerpo, está absolutamente todo. No solamente las dorsales con las cervicales y las lumbares, sino desde la punta de un pelito hasta los pies, ¿no? Todo ha unido y lo que nosotros estamos observando cada vez más es que antes teníamos más lesiones mecánicas o traumáticas y ahora tenemos más lesiones que están combinadas, la parte mecánica con la parte emocional. Cada vez más tenemos lesiones que vienen de un problema emocional no resuelto. Y es muy interesante y también muy difícil de hacerle comprender al paciente o al cliente que cuando resuelva esa parte emocional, su parte física se va a equilibrar y va a volver a funcionar perfectamente bien y sin dolor. Mi experiencia es que toda la columna vertebral es una unidad que se soporta sobre una base que es la pelvis y esa pelvis se soporta sobre unas piernas que también están articuladas. O sea, la columna vertebral tiene 12 más 5 más 7 por 2 articulaciones. O sea, es la parte de nuestro cuerpo que está más articulada, es la que más movimiento está preparada para hacer y la que más movimiento necesita. Entonces, bueno, yo lo enfocaré desde ahí, desde esa estructura y hablaré mucho, que supongo que tú también hablarás, Alejandra, es de qué papel juega el tejido facial o todo el sistema facial en todo esto. Sí, también tenemos que recordar que, como bien tú dices, la pelvis es el soporte de dos fuerzas que se unen allí. Es la fuerza de gravedad que viene desde arriba hacia abajo y a la cual nosotros hacemos resistencia y justamente la fuerza de resistencia. Y esas dos fuerzas se unen en la pelvis, con lo cual la pelvis está bajo ese juego de tensiones, continuamente, solo por el hecho de estar de pie. Ya no hablamos de generar una carga extra, que es cuando cogemos algo con las manos, o una carga extra, extra, cuando además cogemos algo con las manos y nos inclinamos de malas maneras, ¿no? Eso todavía genera una presión en los discos vertebrales y en toda la estructura superior, ¿no? Es que solo el hecho de mantenerte de pie, de mantenerte erguida o sentada es igual. Estar estática o estático implica un esfuerzo muscular importante para mantener esa posición. Ahí está toda la musculatura estática que está trabajando constantemente. En hablar de la espalda de la columna vertebral, y aquí se ha apuntado muy acertadamente, hay cuestiones en la espalda que vienen desde otras partes. Por ejemplo, hablar de dismetrías significativas de las extremidades inferiores implica, en algunos casos, la aparición de lumbalgias en determinadas personas, porque tendríamos que valorar, como decías, es la estática de la columna, que tiene unas curvaturas fisiológicas, una lordosis cervical, una cifosis dorsal, otra lordosis lumbar. Entonces, las hiperlordosis, las hipercifosis o las escoliosis, que son desviaciones en el plano lateral de la columna, a veces también vienen combinadas con dismetrías de las extremidades que al fin generan sobrecarga de determinada musculatura. Y ahí habría mucho que hablar también sobre todo lo que es la musculatura agonista y antagonista, que en la clínica, por ejemplo, se ve que muchísimas, muchísimas lumbalgias aparecen por una hipertonía de la musculatura de la espalda y una hipotonía abdominal. Hay mucho trabajo de desarrollar. Muchas lumbalgias se pueden curar cuando son, sobre todo, mecánicas, corrigiendo el tono muscular de lo que son la musculatura agonista y antagonista, que siempre va a existir, porque esa es la dualidad en el cuerpo. A una musculatura flexora y otra extensora. Y así vamos viendo cómo equilibrar. Y es donde el trabajo integrativo tiene mucho sentido y no tratar la lumbalgia como si fuera una cosa local. Eso es importante, apuntarlo. Nuestra estructura está preparada para el movimiento. De hecho, somos seres que, si miramos un poquito hacia atrás, el objetivo siempre ha sido estar en continuo movimiento. Esas cargas que producen estas simetrías, como dice Miquel, nosotros estamos viendo que muchas veces los problemas que nos encontramos en las lumbares, en la típica lumbalgia que te dice el cliente, vienen de un poco más arriba. En general, estamos viendo que todas las lesiones vienen siempre de un poco más arriba. Hablo en general, por supuesto. mayoritariamente es con lo que yo me encuentro cuando estoy trabajando. Es decir, una lumbalgia no solamente me puedo quedar en el suelo pélvico, en el apoyo del pie también, en la zona lumbar, en el colado lumbar, que es un músculo muy potente, en el piramidal, que también trae sus problemas, sino en la zona dorsal, ¿no? Y estamos relacionados también con lo emocional. Nosotros sabemos que a nivel miofascial soltamos la zona dorsal, muchas lumbalgias desaparecen. Si son mecánicas, si son reflejas, que dijimos que ahí está incluido toda la parte emocional de la persona, pues habrá que hacer ese trabajo en equipo. Soltar las fascias, ver cómo está su sistema musculoesquelético en tono muscular, como bien ha dicho él, y decirle que tiene que trabajarlo conjuntamente. Cosa que yo no hago. La parte psicológica, la parte emocional, lo tienen que trabajar en otro sitio. Yo solo puedo dar una pincelada, una recomendación, una sugerencia de que por ahí pueden ir las cosas. Y en las cervicales pasa igual, o por lo menos me ha pasado a mí igual, incluso puedo contaros un caso que ha sido para mí muy fuerte. Una persona que viene con un dolor cervical y un dolor en toda su espalda y que viene después de haberle hecho, le han hecho una risólisis, una risólisis cervical, pensando que el problema estaba allí. ¿Y qué es una risólisis, Alejandra? Lo que yo entiendo, Miquel creo que lo podrá explicar mucho mejor, es que duerme en el nervio que te está dando guerra, ¿no? Entonces, claro, al dormirte esa parte de tu cuerpo, esa partecita del sistema nervioso, por donde circula el sistema nervioso, tú ya en ese, no sientes nada, ¿no? Porque está dormidito. Y la cuestión de que, claro, por la formación que tengo y por esto que a veces estoy diciendo que en general vienen de lugares superiores, claro, superior a las cervicales que hay, ¿no? Pues la cabeza. En aquel momento que me pasó, que fue hace unos cuantos años atrás, tuve miedo de decirle, oye, que le miren dentro de la cabeza porque es muy raro que tú vengas al masajista o al osteópata y te digan que el problema cervical no es cervical, ¿no? Está dentro de tu cabeza. Y efectivamente fue así, había un tumor en la cabeza que era lo que le estaba provocando todos los demás problemas y al final el paciente murió porque ya era un tumor cancerígeno muy grande, no muy expandido. Y bueno, por eso, no deja de sorprenderme la profesión y a veces cuando estudias algo de manera teórica te dicen, ah, pues sí, esto viene así y luego cuando lo ves en la práctica y dices, ostras, qué fuerte, qué fuerte, cómo está conectado todo, ¿no? Sí, bueno, hablando de rizólisis para que más o menos el oyente pueda saber, se llama rizólisis rizotomía, esto se produce, realmente es como decías tú, Alex, es como dormir al nervio sería como denervar un nervio y básicamente es la denervación de todas las terminaciones nerviosas, en este caso, sensitivas de las articulaciones, vamos a decir, facetarias de las vértebras que genera ese dolor. Entonces, cuando denervas, pues deja de doler. En principio, eso sería la indicación, se hace por radiofrecuencia y puede ser tanto de cervical, dorsal o lumbar. Es una técnica quirúrgica, en principio no es invasiva y se puede hacer a veces también infiltrando algún fármaco, se puede hacer pues infiltrando alguna cortisona, de tal manera que lo que haces es desinflamar el dolor. Pero, Diego, no está afectando ninguna raíz motora, sino básicamente las sensitivas de esas articulaciones que se, de las facetas que tanto duelen. Esa sería la explicación. Pero esto es como matar moscas a cañonazos un poco, por cierto. No sé qué opináis, pero... Bueno, ya te digo, está indicada sobre todo cuando las personas no tienen dolor y no tienen con los tratamientos convencionales. Convencionales, sí. Convencionales significa, a ver, en medicina es que esto es tratamiento conservador o quirúrgico, estamos ahí, ¿no? Sí, sí. Conservador es, cuando estudias medicina, pues, bueno, haces un diagnóstico y por tanto esto tiene un tratamiento en general antiinflamatorio o relajante muscular. Después, si no, pues pasas a un tratamiento con mirada de fisioterapia, a veces sin filtras, ya estarías en la dimensión semiconservadora porque estás infiltrando y la reticolosis estaría a medio camino entre lo que es la gran cirugía que ya tienes que hacer una intervención sobre una región de la espalda con, pues, muchas veces fijando determinadas vértebras, lo que se llama, pues, una artrodesis y distectomías y estaríamos ya en las grandes cirugías de personas que no responden a ningún tratamiento conservador. Bueno. Dentro del protocolo médico oficial, digamos, del protocolo médico oficial y yo hablo ahora como, a partir de aquí sí que hay muchas otras cuestiones que evidentemente van a ocupar su lugar y son muy, muy, muy efectivas desde la fisioterapia manual, trabajada con dedicación y profesionalidad, damos grandes resultados y después combinando con la osteopatía cualquiera que sea que también puede mejorar desde la osteopatía directamente relacionada con el aparato osteomuscular, pero después hablamos de una osteopatía que ya es visceral e incluso hay osteopatías que prácticamente son etéricas ni te van a tocar. Todas ellas ocupan su lugar con resultados realmente muy sorprendentes, es decir, que no, no hay nada que exista para nada, tenemos que aceptar que lo que es médico y oficial tiene su indicación pero lo otro va a contribuir realmente de una forma muy positiva. Yo tengo que lanzar una, o sea, levantar una espada por lo que es la terapia de reeducación postural en movimiento porque también es muy efectiva. Sí, sí, o sea, no es coger y ponerte a bailar o aprender a bailar bachata con un bailarín que ha ganado cinco copas como bailarín sino con un profesional que conoce la fisiología corporal del movimiento y conoce el sistema muscular, el sistema facial, los huesos, el esqueleto, etcétera, etcétera. Entonces, también es muy efectivo, es como un, no es manual porque no lo es pero casi como si lo fuera. Lo que pasa es que la persona se auto-regula a nivel de la postura, ¿no? de la posición trabajando con el movimiento directamente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, esta propuesta son las propuestas que habría que fomentar desde lo que es la salud y incluso los médicos tendrían que abrirse mucho a todas estas propuestas que son altamente resolutivas que además implican y comprometen al paciente en su salud. Esto para mí es fundamental. Es decir, el paciente deja de ser un paciente desde lo pasivo sino que es una persona que ya va a actuar con conocimiento y comprometido con el salud. Por lo tanto, cualquier propuesta en ese sentido es bienvenida y además hay que promocionarla. Eso lo hacemos. Bueno, después decir que también, claro, las personas a lo mejor que no se escuchan no han estudiado anatomía, pero todo lo que es la columna vertebral, tanto cervical como dorsal como lumbar es tan importante no solamente en el desarrollo de un buen movimiento, de un buen equilibrio, de tal, sino de todo lo que compone, de todo lo que significa esa estructura en sí. Toda la cantidad de nervios que pasan, la cantidad de vasos sanguíneos, sistema linfático, o sea, es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. En cuanto a cervicales, pues, tenemos arterias muy importantes que van a la cabeza, ¿no? Entonces, muchas veces yo me encuentro en consulta y simplemente liberando la tensión muscular de toda esa zona cervical, además de haber hecho antes, previo, un trabajo en su espalda, pues, ves que la circulación mejora, ¿no? Pero, claro, no sabemos que a través de todas estas vértebras pasa la arteria vertebral, ¿no? Y yo lo he tenido en casos de personas así más mayores que tienen, están más limitadas en el movimiento a nivel cervical y entonces tú liberas esa tensión y le vuelve el color a la cara, ¿no? Porque ha mejorado la circulación y con esa mejora de la circulación mejoran muchas patologías, ¿no? Que luego son como el mareo, como el vértigo, como un problema incluso de carencia de visión que pueden venir todas por el sistema nervioso cervical, ¿no? Así que, pues, desde mi visión, por supuesto, tenemos que cuidar el cuerpo en todos los aspectos, en la nutrición, en el movimiento, en relacionarnos con personas amables y no tener personas tóxicas a nuestro alrededor que eso influye en la tensión muscular de toda nuestra estructura, ¿no? Y siempre, siempre voy a motivarles a que hagan algo porque veo que siempre hay una mejora, ¿no? Y, bueno, eso quería comentar. Sí, muy interesante, me das pie a poder complementar lo que es esa información que ya va más allá de lo que es la propia estructura de la espalda, de la columna, incluso de los músculos. Ahí estamos entrando en el terreno ya de lo psicoemocional que repercute en el cuerpo, serían las somatizaciones. Una de las más frecuentes es estar localizada en los lugares de las enfermedades. En la clínica en donde trabajamos tenemos muchísima incidencia de dolores cervicales, paravertebrales cervicales, cerebrocipitales, y de trapecios que tienen muchísima relación con el estrés laboral, por ejemplo. Es algo que estamos viendo cada día varias veces. Y ahí estaría ya el tema de cómo trabajar desde la fisioterapia y la osteopatía, integrando también lo que es el contexto emocional, personal, familiar, laboral de ese individuo. Esa persona que aquí entonces entramos en el tema de lo que es el sistema nervioso vegetativo que va a regular el tono simpático para simpático. Y lo que nos encontramos es que en la sociedad en la que vivimos actualmente con una altísima psicotonía, que se dice coloquialmente con estrés de todo tipo, pues evidentemente los músculos como que son el 50% de nuestro peso y es lo que ocupa, lo que más ocupa en nuestro cuerpo físico, van a ser un órgano de IANA fantástico para somatizar. Y ahí tenemos un campo muy interesante para poder explorar y también para educar al paciente porque eso nos lleva a hacerle que se responsabilice de que ese dolor lumbar o ese dolor cervical o dorsal lo va a resolver no solamente recibiendo un tratamiento sino reeducándose en todos esos aspectos que comentabas, en organizar su vida entre unos ritmos adecuados, en la gestión de las emociones y el estrés y esto lo vemos cada día en la práctica clínica como combinando entonces distintas propuestas terapéuticas el paciente mejora de su dolor y además es capaz de entender que el dolor que tiene el cervical ya no es la causa sino que es la consecuencia de eso. Es importante no confundir lo que es el síntoma la contractura con el origen de esos no es tan fácil de ver en lo convencional Y si me permites algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención y que me ha sorprendido es que he tenido en los últimos tres años siete casos de vértigo que la gente venía pensando que era un problema cervical y fíjate que no era un problema cervical era un problema nutricional o sea todo está tan englobado y es tan importante cada componente que era nutricional y en algunos casos para salir del vértigo les hice comer bien porque ahora como están tan de moda las detox la gente está haciendo mucho de esto y en algunos casos les hice comer mal y se han resuelto todos los problemas de vértigo o sea que también ese componente que no tenemos en cuenta porque no nos han enseñado desde pequeñitos la interacción que hay entre lo que comemos y lo que somos y lo que nos afecta lo que comemos o lo que bebemos o lo que hacemos es directamente proporcional a las patologías que podemos tener entonces gente que venía comiendo demasiado limpio que quería mantener el tipín como digo yo pues estaba comiendo tan limpio y tan poco que estaba desencadenando una crisis de eliminación con un montón de tóxicos circulando que hacían que uno de ellos evidentemente le produjera vértigo fue hacerles comer mal bajar ese nivel de toxemia circulando y desapareció el vértigo en cambio otra persona que era amigo mío con un cáncer óseo de segunda repetición en 15 años con quimioterapia en los dos casos pues le acompañé yo a su médico oncólogo que es el jefe de oncología de por aquí que le recetó una medicina para el vértigo y como no me hace mucho caso en cuanto a nutrición hablamos pues Nadal siguió con ese protocolo siguió haciéndole y me llamó un día su mujer diciéndome oye que pulanito de tal está de la cama al baño y del baño a la cama del vértigo que tiene me dice le puedes ayudar digo no lo sé pero podemos intentarlo pero me tiene que hacer caso en lo que le diga de comer entonces a él sí que le hice una dieta súper estricta para que limpiara porque estaba con un exceso de toxemia venido de otra parte además de que come mal y en tres días que por eso te digo que estoy realmente asombrada el poder que tiene la alimentación que hacemos no nos damos cuenta en tres días pudo irse a la ciudad a firmar unos papeles cuando el vértigo no le dejaba ir más que de la cama al baño del baño a la cama entonces como bien dice Miquel y tú Diana y yo creo que los tres estamos coincidimos en eso de que somos un todo donde está todo integrado y lo que necesitamos es eso que nos enseñen nos eduquen en una nutrición realmente adecuada que a veces no es la que oficialmente nos dicen desde mi punto de vista por supuesto que desde la escuela primaria cuando hacemos educación física nos enseñen a hacer unos ejercicios de estiramiento al terminar el trabajo físico para simplemente relajar la musculatura hacer que los discos intervertebrales vuelvan a recuperar un poquito el espacio para cargarse otra vez de agua y volver a poder funcionar perfectamente bien al día siguiente a nivel emocional que nos enseñen a gestionar las emociones para que no nos queden en el cuerpo y podamos digerir lo que pasa o gestionarlo que la palabra que me sale es esta que nos hiciera una educación holística completa integral ese es mi gran deseo deseo para las generaciones que vienen y por eso me gusta tu trabajo de información de formación me encantan tus audios de todos estos episodios que has grabado porque a mí me han servido también mucho de muchas cosas que desconocía me alegro mucho bueno yo estamos hablando mucho de cosas que de alguna manera están al nivel de nuestro conocimiento y me gustaría un poco dar algún básico digamos porque bueno a veces no sabemos porque nos están doliendo que Alejandra ha empezado a apuntar estamos hablando de el sistema nervioso central ¿vale? por dentro de la columna vertebral está circulando el líquido encefalorraquidio y está toda la médula espinal que es la central de distribución de todo nuestro sistema nervioso entonces entre las articulaciones vertebrales entran y salen nervios que se comunican de nuestra periferia de la periferia de nuestro cuerpo de incluso de los órganos de la piel de los músculos ¿no? a nuestro cerebro ¿no? tendría bueno tendría que pasar ya a visitar ah vale que tienes una consulta ahora bueno tengo toda la tarde de consultas ya bueno sí pero ahora mismo tienes una que tienes que atender pues nos despedimos de ti Miquel muchas gracias por tu participación nos vemos el miércoles bueno muchas gracias por la invitación y muchas gracias hasta el miércoles hasta el miércoles Miquel encantada de conocerte bueno nos quedamos tuyas horas muy bien ahora que hablábamos de las cervicales y tú mencionabas me parece que lo del tema del ordenador ¿no? sí lo del estrés el estrés por lo que yo veo y trabajo con gente que viene de muchos países no solamente gente española porque trabajo con turistas así que me encuentro de Europa y un montón de sitios incluso he tenido gente de la India he tenido gente de fuera de Europa y todos están bajo estrés o sea que esto es global también el tema del estrés por lo tanto una de las cosas interesantes que yo estoy haciendo y que animo a que también haga la gente es que baje el nivel de actividad diaria tú decías que tenemos mucha actividad diaria hay que bajarlo para que ese nivel de estrés simplemente de tener una agenda de ahora a esta hora esto después lo otro después lo otro y significa que te tienes que preparar aunque sean cosas extra trabajo que sean cosas simplemente de placer pero a veces quedamos con demasiadas citas para hacer ahora a la mañana con esta gente a la tarde con esta otra y no nos da tiempo casi a preparar la comida eso nos genera también estrés entonces yo pienso y es lo que estoy experimentando es mejor hacer una actividad ir tranquila esa actividad y volver tranquila que nos quede tiempo para después hacer las cosas que tenemos que hacer en casa con tiempo y tranquilidad y sin estrés eso es un trabajo porque sin darnos cuenta la inercia nos lleva a seguir poniendo muchas cosas en la agenda y es un trabajo que yo estoy haciendo y que me está funcionando muy bien me doy cuenta ahora que cuando a veces en fin de semana hago dos actividades diferentes una por la mañana otra por la tarde me estreso entonces necesito que en el fin de semana hacer solo una actividad me refiero a quedar con amigos si quedas no sé este fin de semana el sábado estuvimos haciendo un filtro un biofiltro con piedras para filtrar el agua de un sofred de un estanque de agua fue una actividad preciosa y entonces me doy cuenta que si hago solo eso después vuelvo a casa para ese día está perfecto y así no me estreso pero si ya por la tarde pongo otra actividad con otra gente llego al estrés porque estoy pendiente de que a ver si esta actividad de la mañana termina a horario si la carretera tal sabes todo eso nos genera estrés y lo paga luego nuestro organismo después en cuanto al ordenador también se puede poner un pequeño banquito que hay gente que lo tiene debajo del ordenador para a veces colocar los pies en esa posición y no estar siempre con los pies en el suelo y va generando pequeños cambios que repercuten también en las articulaciones también hacer pequeños estiramientos de pausa sentado frente al ordenador esto nos lleva dos minutos hay varios ejercicios que uno si entra por internet o en algún libro los encontrará después del tiempo de actividad física aunque sea salir a caminar nosotros estamos viendo que funciona muy bien sobre todo para la gente que tiene trabajos sedentarios como estar al ordenador muchas horas es hacer un poquito de ejercicio 10 minutos antes de entrar en el trabajo si se puede a la hora de comer 10 minutitos y si se puede al salir también otros 10 minutos entonces hemos activado la circulación hemos activado las endorfinas que nos hacen sentir bien varias veces al día por supuesto lo que dije antes tratar de relacionarnos con personas agradables porque eso nos genera en el cuerpo alcalinidad no como cuando estamos con gente donde hay tensión eso nos genera acidez y eso repercute en toda nuestra estructura a veces la acidez es la que nos hace tener dolores articulares quitamos la acidez y desaparecen los dolores y bueno y la alimentación como dije que para mí es fundamental es fundamental porque esto de la globalización lo único que hace es hacernos ver en el afuera que nosotros también somos globales y que todo está conectado así como cuando contaminan en una parte del planeta a través del agua o a través del aire se contamina el resto del planeta nosotros también somos seres globales y cualquier cosa que hagamos en uno de los aspectos va a repercutir en el total al final es lo de siempre Diana una vida sana tenemos que intentar tener una vida sana por eso hablaba yo de la buena información que necesitamos y por eso me gusta lo que haces tú porque justamente estamos estás dando un montón de información muy variada estamos lo decías muy bien estamos estamos un montón de información que yo por ejemplo el otro día que estaba escuchando uno de los audios que hablaba sobre sobre todo lo que pasaba en el útero en el parto y todo lo que es la microbiota me parecieron tan buenos tan formativos que se le pasa a un montón de gente porque eso necesitamos nutrirnos de toda esa información para luego con libertad saber qué podemos hacer exacto yo pienso que es lo importante que luego porque si no tienes el conocimiento no tienes libertad estás supeditado a una sola opción tienes que ver opciones para ser libre claro si no hay opción no hay libertad exacto exacto luego vienen las dudas ¿no? pero bueno pero las dudas sabes con qué las podemos quitar con la práctica y no tener miedo de experimentar incluso yo lo digo ahora que estamos hablando a nivel de terapia de la estructura de los huesos de las cervicales de las lumbares de no quedarnos con la primera persona la primera terapeuta que vamos si no conectamos con esa persona si no nos queda no nos deja satisfecho con las explicaciones que nos da si no resonamos con esa persona pues cambia ¿no? cambia y con este consejo tan importante que nos han dado ya muchos de los participantes de aquí de Vida en Salud vamos a despedirnos porque ya llevamos mucho rato y se va a hacer muy largo este episodio muy bien seguimos el miércoles de la semana que viene el 18 de marzo un abrazo Alex un abrazo grande para ti y para todos los que te escuchan nos escuchan nos escuchan hasta luego que vaya bien en tu huerto gracias hasta pronto adiós adiós pues bueno os dejo el enlace del acceso al webinar al directo de la semana que viene martes perdón miércoles 18 de marzo a las 7 de la tarde hora española en las notas del programa en la web vidaensalud.es barra podcast barra 82 y muchas gracias por escucharme gracias por participar por tus comentarios por tus sugerencias por tus likes por estar compartiendo los episodios del podcast como hace Alex gracias por estar dándoles sentido a este proyecto porque si no estuvieras escuchándolo ¿para qué sería? ¿no? y nos vemos en el próximo episodio que hablaremos de la historia de la medicina con Octavio Piulach bueno la prehistoria de la medicina exactamente hablando y hasta entonces que tengas muy buenos días y excelentes noches de la medicina 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 de la medicina